Número 1. Bichón frise. De origen francés, el bichón frise es dotado con un pelo largo, suave, frondoso y rizado. Los cachorros son auténticos perros que parecen osos de peluche, pero su versión adulta también, si el manto está bien cuidado. Cuando lo tienen largo, dan a este perro un aspecto redondeado. Esta raza mide generalmente más de 30 centímetros y en muchas ocasiones suele confundirse con el kanichi o puder. Sin embargo, el bichón frise tiene un carácter más juguetón y sociable. Son perros muy inteligentes, amorosos e inocentes. Número 2. Kaniche. ¿Sabías que el kaniche está considerado como el segundo perro más inteligente? Si además de ser un perro que parece un oso de peluche, adorable y cariñoso, goza de una gran inteligencia que le permite aprender con mucha facilidad y rapidez, así si estás pensando en adoptar esta raza canina, debes saber que requiere mantener su mente activa. Por lo que los juegos de inteligencia, las actividades y sesiones de adiestramiento serán indispensables para él. El kaniche puede ser de tamaño pequeño, mediano o gigante, blanco, negro o marrón, pero todos tienen en común su manto rizado y abultado, que recién cepillado todavía se asemeja más a un osito. Número 3. Georgie Terrier. Conocido por su pelo largo y fino, su estilizado cuerpo y su mirada enternecedora, el Georgie Terrier es otro de los perros que parecen osos de peluche, sobre todo durante su etapa de cachorro o cuando se les hace el corte de pelo conocido como corte de cachorro. Es una raza muy activa y curiosa que les encanta explorar y jugar, aunque también es cierto que poseen un carácter fuerte y dominante. Es muy familiar y podemos encontrarlo en tamaño toy, pequeño o mediano. Número 4. Chao Chao. El Chao Chao es conocido por su lengua azul y por ser la raza de perro que parece un oso, y es que el parecido es razonable. Su manto es largo, suave y muy acogedor, y sumado a sus pequeñas orejas y hocico, hacen de este kan todo un osito de peluche. En general se trata de un perro muy pacífico, leal, protector y tranquilo. Le encanta correr para canalizar toda su energía y jugar. Aunque estamos acostumbrados a relacionar este kan con el color marrón rojizo, también podemos encontrarlos en negro, gris, oscuro y en blanco, siendo esto un perro que también parece un oso polar. Eso sí, es importante resaltar que el Chao Chao Panda no es un color natural, es una práctica que se ha popularizado en China y consiste en teñir al animal para dotarlo de colores del oso panda, por lo que no es aconsejable hacerlo. Número 5. Quishan. El Quishan proviene del Chao Chao, el Samoyedo, el Pomerania y el Elkão, por lo que no es de extrañar que guarde ciertas similitudes con todas las razas caninas. Tanto es así, que en cierto modo nos recuerda a un cachorro Chao Chao, pero en tonos plateados, de manera que también está considerado como otro de los perros que parecen osos de peluche, suaves, blanditos y adorables. Sus patas son cortas y suelen medir no más de 55 centímetros de altura hasta la cruz, de tal forma que está considerado un perro de tamaño mediano, es sociable, juguetón y activo. Número 6. Eurasier. Otro perro que tiene relación con el Chao Chao es el Eurasier. Se describe como un perro curioso, tranquilo, amable, pero que puede tener dificultad para confiar en las personas desconocidas. Su capa gruesa de pelo, orejas pequeñas y ojos redondeados hacen de él un perro que parece un oso de peluche. Número 7. Mastin tibetano. Imponente, grande y adorable. Así es el Mastin tibetano, aunque a simple vista parezca que la palabra imponente no puede encajar con ternura. Su cuerpo redondeado, su gran capa de pelo y su hocico similar a la de un oso panda hacen que relacionemos a este perro con estos animales igual de imponentes y preciosos que él. El Mastin tibetano suele alcanzar unos 60 a 76 centímetros de altura. No obstante, no existe un límite estipulado. Además, es un perro muy protector y tranquilo, a pesar de su apariencia. Número 8. San Bernardo. El San Bernardo es otra de las razas de perros gigantes extremadamente dóciles, que transmite ternura con solo mirarlo inspira sabiduría, amabilidad y paciencia. Este perro le encanta jugar con los niños y es por ello está considerado también como uno de los más indicados para ellos. Diferenciamos el San Bernardo de pelo corto y el de pelo largo, aunque lo cierto es que debido a sus rasgos faciales, ambos tipos parecen grandes osos de peluche. Número 9. Korgigales de Cardigan y Korgigales de Pembroke. De patas cortas y de cuerpo alargado, este kan es sencillamente adorable. El Korgigales de Pembroke posee un manto más frondoso y largo que el cardigan y es por ello que podríamos decir que este tipo de Korgig parece más un peluche que otro. Sin embargo, ambos tienen un rasgo que nos llevan a relacionarnos con pequeños osos. Número 10. Akita Inu. Esta raza se originó en Japón hace más de 3.000 años, de manera que está considerada una de las razas caninas más antiguas del mundo. El Akita Inu es un perro extremadamente orgulloso y vanidoso, por ello todo cuidado con su pelo es poco. Asimismo es fiel, valiente y reservado con los desconocidos. Su duro y espeso manto unido a sus orejas pequeñas y su rostro redondeado hace de la Akita Inu también sea uno de los perros que parecen peluches, con una expresión triste pero tierna al mismo tiempo. Número 11. Alaska Malamute. Como su nombre lo indica, esta raza de perros es común en Alaska y también forma parte de la raza más antiguas. Similar al husky pero de mayor tamaño, podríamos decir que esta raza de perros se asemeja a lo que podría ser un híbrido entre el lobo y un oso. Su abundante y espeso manto, su hocico ancho y redondeado y sus orejas pequeñas recuerdan a un oso de peluche esponjoso, mientras que su mirada penetrante y mezcla de colores se asemejan a un fuerte y preciso lobo. El Alaska Malamute es cariñoso, dócil, sociable, fiel, protector y un excelente compañero. Requiere de cuidados del manto como todos los canes que aparecen en esta lista, así como grandes dosis de ejercicio y estimulación mental. Número 12. Chiba Inu. Uno de los mayores encantos del Chiba Inu es su suave y brillante pelaje de color caramelo. Este rasgo, sumado a su enroscada cola y su divertida y alegre expresión, y a sus orejas pequeñas y a su rostro redondeado y esponjoso, hacen que al verlo automáticamente lo relacionemos con un perro peluche. El Chiba Inu no suele medir más de 40 centímetros de altura, de manera que es un can de tamaño pequeño, juguetón, alerta e inteligente. Originario de Japón, es un perro que parece un oso cachorro, pero que también necesita ejercitarse. Número 13. Alaska Klinkai. Es una raza relativamente nueva y físicamente se asemeja mucho al Husky siberiano, principalmente en el hocico y sus colores. Su pelaje es muy delicado y casi parece dibujado a mano, haciendo que sus cachorros parezcan ositos de peluche. Las principales diferencias entre Alaskan Klinkai y el Husky residen en el tamaño y el comportamiento, ya que el primero de ellos es más pequeño y el segundo está más adaptado a la convivencia con humanos. A pesar de ser un perro pequeño mediano, es muy enérgico, inteligente y curioso. Número 14. Bollero de Flandes. El bollero de Flandes es un perro que parece un gran oso de peluche, con su tupido y rizado manto, su cuerpo compacto y robusto y su mirada que tanto transmite. Además, es fiel, amable, valiente y cariñoso. Al tener el pelo rizado, esta raza canina requiere todavía más cuidados que otras que las que aquí se muestran, ya que es preciso cepillarlos a diario para evitar la aparición de nudos y revisarlo para comprobar si existen restos de campo entre su pelaje, como ramas o espigas. Número 15. Pastor del Caucaso. Tanto los cachorros como los adultos son perros que parecen osos de peluche por su manto abultado, largo, espeso y suave. Además, por su rostro redondeado, hocico, ancho y expresión. El pastor del Caucaso es además uno de los canes más grandes del listado, ya que puede llegar a medir hasta 70 centímetros de altura hasta la cruz y pesar hasta 90 kilogramos. Esta raza canina fue creada para proteger a las ovejas en grandes haciendas de la antigua Unión Soviética, siendo este el origen de su nombre. También es conocido como mastín del Caucaso o pastor caucásico, es por ello que es un perro fuerte, tranquilo y dócil. Número 16. Terranova. Por supuesto, en el listado de razas de perros que parecen osos, no podría faltar el conocido como gigante gentil por su bondad y enorme tamaño. El Terranova es un perro capaz de llegar hasta los corazones más duros gracias a su expresión cargada de dulzura y ternura, y a su paciencia, amabilidad y al afecto que proporciona. Es un gran oso de peluche, que si bien no es excesivamente juguetón, está dispuesto a ofrecer todo su cariño a cualquiera que le brinde la oportunidad. Número 17. Samoyedo. De origen ruso, el Samoyedo es otra raza de perros más antiguas que existen. Por lo general, los perros de esta raza tienen el pelo blanco, grueso, largo y denso, como si fuera una especie de abrigo que los protege del invierno. No obstante, también es posible verlos en color negro. El Samoyedo puede medir hasta 60 centímetros de altura y es un perro que le encanta ser el centro de atención. Es enérgico, activo y juguetón, por lo que necesita espacio para divertirse, salir a pasear durante horas y ejercitarse a diario. Son perros muy sociables y cariñosos, como un oso amoroso. Número 18. Esquimal americano. El esquimal americano proviene de la misma familia que el pomerania y por ello también puede aparecer bajo el nombre de Spitz alemán. La mayor diferencia entre ellos es el tamaño. Con un promedio de 38 a 51 centímetros, el esquimal americano es un can de tamaño mediano, convirtiéndose en un perro que parece un oso polar. Dueño de una personalidad bastante amable e inteligente, el esquimal americano es un can al que le gusta agradar a los demás y por este motivo se lleva muy bien con los niños. Número 19. Perro de montaña de los Pirineos. Conocido también como Gran Pirineo, el perro de montaña de los Pirineos fue utilizado para la protección del ganado. Sin embargo, este can es mucho más pequeño que el pastor del caucaso, pesando un promedio de 36 a 54 kilogramos. Su pelo blanco es denso, suave, como un manto o como un peluche. Es un perro muy cariñoso, tranquilo y seguro, proporcionando una gran compañía a sus humanos. Número 20. Pastor de Maremma. Por último, destaca el pastor de Maremma por ser otro de los perros que parecen osos polares por su cuerpo robusto, redondeado y fuerte, su hocico ancho y su abundante y blanco manto. Su pelaje es tan espeso que podríamos decir que es el más que se asemeja al manto del oso polar de todos los canes mencionados. El pastor de Maremma es originario de Italia y también fue creado para la protección de rebaños. Así, es un perro paciente, tranquilo, dócil, valiente y muy protector. ¡Gracias!